Pendientes de las redes sociales, este lunes 10 de octubre estaré como invitada especial en la cumbre de la iberosfera, en el primer panel que tratará de las consecuencias económicas, políticas y ambientales bajo el narcocomunismo, del terrorismo a la constituyente. ¿Cuáles son las decisiones de este gobierno? respecto al ministerio, a sus cargos, pero hemos visto que desde el inicio, tanto la elección de este ministro de defensa, que veo que lo que tiene es una controversia permanente contra la fuerza pública, más que desdén o apatía es odio, que incomprensiblemente tenemos que verlo, de director de la cartera, a mi juicio, más importante para la estabilidad de un país, sobre todo de un país que ha sufrido tantas amenazas, amenazas internas y amenazas externas. Pero bueno, y sucesivamente podemos hablar de la ministra de Minas, de la ministra de Cultura, del ministro de Relaciones Exteriores, a quien también tengo citado a otro debate que va a ser también muy interesante. Pero para resumirle a su audiencia, doctor Londoño, yo quiero una radiografía del estado del arte, del fenómeno de la violencia en Colombia con sus actores. Y por eso le he pedido al ministro de defensa que nos diga qué estudios técnicos usó para tomar la decisión de suspender bombardeos en el territorio nacional. O era solo suficiente la propaganda de decir que hay menores porque es más grave decir que es que no se puede bombardear campamentos porque hay menores y no decir que es que hay un reclutamiento donde el estado también está siendo responsable. Queremos saber en qué estudios técnicos se basó este ministro para suspender la erradicación manual de cultivos ilícitos. Entonces, no solo le sirvieron los jueces, a mi juicio, corruptos en este país usando todas las estrategias propagandísticas de muchas ONGs que le sirven a los grupos ilegales, representando supuestamente comunidades, seguramente falsos líderes o malos líderes, para suspender la aspersión con glifosato al que satanizaron porque sirve para todos los cultivos menos para la coca. Y ahora con este gobierno nos dan la nueva dosis de la decisión de suspender la erradicación manual. Queremos saber cuántas operaciones de erradicación se han hecho en todo el país, mes a mes, región por región. Queremos saber cuántas hectáreas de hoja de coca han sido efectivamente erradicadas y cuántos acuerdos de sustitución voluntaria se han hecho, se han firmado o, ya firmados, se han iniciado. Porque si usted ve el talante curioso de este gobierno, es de un romanticismo completamente ajeno a la realidad porque esa es la forma en que ellos construyen imaginarios para confundir a la gente y para seguir engañando a sus seguidores incautos cuando en las regiones lo único que ve uno es muerte. Ya no es las regiones, perdón, en las ciudades como Bogotá. Todo eso es producto de la coca. Queremos saber, porque estamos alarmados, de haber visto una frase, creo que fue de la periodista Salud Hernández, que hay 18.000 miembros de los grupos armados organizados que nos digan si son estos, porque eso es otro ejército, no son 4.000, no son 5.000, son 18.000 en efecto. ¿Cuántas estructuras criminales desde el 7 de agosto han manifestado su interés? Porque sabemos que han llegado cartas, como las cartas de amor, doctor Londoño, cartas. Es que quiero acogerme al proceso de paz porque todas estas fases que son propias del apaciguamiento le sirven a estos grupos para fortalecer sus estructuras, mientras paralelamente desmantelan a la fuerza pública. Entonces también le estamos preguntando a este ministro cuántos generales desde el 7 de agosto han sido llamados a calificar servicio, de qué fuerza, de qué grado. Queremos saber cuántos han pedido la baja, discriminados también por fuerza y grado. Queremos saber de todo esto los fenómenos como el de la primera línea, al que trataron de maquillar y dibujar de protesta social, pero yo creo que fue tal el nivel de violencia que hicieron, que no les funcionó con toda la estrategia mediática y usando también la cultura, como sabe hacer el comunismo, ¿no? Aquí exhibieron unas fotos de unos muchachos que habían sido heridos, otros muertos, todos achacados a la fuerza pública, cuando sabemos que esas operaciones sirvieron para que el sicariato hiciera también su ejercicio de asesinar gente y nuevamente achacárselo a la fuerza pública. Entonces queremos saber dónde está el acta que autorizó al general Henry Sanabria a reunirse con la primera línea. Eso es demasiado vergonzoso. Es como si a usted lo obligan, como mujer violada, a reunirse con el violador porque es que hay que llegar a un acuerdo. Así se lee. Porque uno no puede seguir usando, usando un sentimiento de deseo de paz, manciñando principios y valores. Porque los principios y valores son inamovibles en una sociedad, sobre todo como nosotros, que creemos en Dios y creemos en la Biblia y creemos en el Evangelio. Queremos saber, doctor Londoño, cuándo se suspendieron las operaciones Código Beta que la anunciaron con bombos y platillos. ¿Cuándo se hizo? Si existió algún informe donde participaran, además, con sus conceptos, los comandantes de la fuerza. Todo esto nos va a permitir una radiografía, un estado del arte, como lo dije al principio, de lo que significa, a mi criterio, la variable más importante para la supervivencia de un país, como lo es establecer todas unas acciones de seguridad para enfrentar las amenazas de desmembramiento del territorio, de violencia generalizada y todo lo que eso produce. Creo que este debate va a estar muy interesante. Quiero, además de esta conclusión, preguntarle y contarle al país si creen que esta estrategia, con estos antecedentes, que a mi juicio ya nos anticipan el debilitamiento institucional, porque este repliegue de la fuerza pública para pretender ponerle un tapete rojo a criminal, lo que les va a servir es para incentivar la violencia y apoderarse de muchos más territorios. Yo me temo, como se lo dije en otra entrevista a usted, doctor Londón, que en un año el nivel de violencia está exacerbado, que esta apertura de la frontera, que fue más un hecho simbólico, que terminó burlándose de todas las convenciones internacionales de derechos humanos, que la ONU, a pesar de que no me gusta en sus posturas, ha dicho que Maduro es un genocida, que si usted va a la frontera se da cuenta de que la frontera siempre estuvo abierta por las 53 trochas y de hecho estuvo siempre abierta por el lado de la Guajira. Y ahora lo que se abre es una formalidad en una vía, pero que siempre ha habido lo que llaman los venezolanos alcabalas, legales e ilegales, los peajes. No sé qué tipo de negocios se van a llevar, yo insisto en que esto lo que va a hacer es fortalecer el control territorial de estructuras como los helenos, que asesinan en Colombia, asesinan colombianos y son resguardados por el nuevo mejor amigo. Todas estas preguntas serán bien interesantes. Pico, esté atento para que nos las responda el ministro.